Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Identifiquen a la fémina asesinada ayer en Isabela y la comunidad LGBT demanda justicia tras considerar este asesinato como un crimen de odio. Anmarie Rosado, dueña de 25 años y residente de Dorado, fue hallada sin vida con múltiples impactos de bala, junto a su pareja Yesenia Marrero Ortiz de 23 años, quien vivía en Corozal, quien también andaba con ella y resultó herida de bala en el hombro derecho y trasladada de inmediato al hospital por paramédicos. El agente Ángel Morales Acevedo de la División de Homicidios estuvo liderando la investigación bajo la supervisión del inspector Eduardo Rivera González, director del CIC, y en colaboración con la fiscal Diana Méndez, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su envío al Instituto de Ciencias Forense. Por otro lado, la comunidad LGBT ha exigido una investigación exhaustiva luego del brutal asesinato de Anmarie Rosado Dueñas y la lesión de su pareja. Consideran que es un acto motivado por el odio. Pedro Julio Serrano, un destacado activista LGBT, ha pedido a las autoridades locales y federales que consideren todos los posibles motivos, incluyendo el odio, debido a la naturaleza de la relación de las víctimas. Este asesinato marca el quinto de una persona LGBT este año, lo que es alarmante. Solicitamos a la policía y al FBI que investiguen todas las perspectivas, especialmente la del crimen de odio, dada la relación lésbica de la pareja. Los protocolos exigen que cada caso con personas LGBT se analicen desde ese ángulo, afirmó Serrano. La tragedia se desató en la urbanización Medina cuando una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Los agentes encontraron un Nissan Altima Gris volcado tras chocar contra una verja. La comunidad LGBT ha respondido enérgicamente a este trágico evento, clamando justicia que contemple la posibilidad de un crimen de odio y una investigación a fondo. Yo lo que creo es que el que se mete a jugar pelota caliente, lamentablemente, estos jóvenes y estas jovencitas LGBT a veces se creen muy machitos y se ponen a medir fuerza con los machitos de verdad. Y lamentablemente, estas son las consecuencias. No digo que este sea el caso, pero debe de haber algo envuelto. Lío de faldas, problemas de la calle, pero que las autoridades hagan su investigación. Se sigue investigando el caso. Imputan cargos por armas y drogas a dos residentes de Salinas La División de Inteligencia y Arrestos del Negociado de la Policía de Puerto Rico en Guayama han logrado la erradicación de cargos por violaciones a la ley de armas y sustancias controladas contra dos individuos de Salinas. John O'Frey Rivera, de 32 años, y Francis Rivera Rodríguez, de 30 años, fueron detenidos tras una intervención en el barrio Coquí, el 23 de junio de este año, durante la cual se incautaron armas de fuego y drogas. La fiscal Jessica Gotay presentó los cargos correspondientes tras una investigación exhaustiva llevada a cabo por agentes de la uniformada. El juez Ángel Rodríguez del Tribunal de Guayama encontró causa para su arresto luego de evaluar la prueba y fijó una fianza de 30 mil para O'Frey Rivera y 20 mil para Rivera Rodríguez, las cuales fueron prestadas permitiendo la libertad de los dos sujetos hasta la vista preliminar programada para el 8 de julio de este año. El agente Diego González, de la División de Inteligencia en Guayama, lideró la investigación que resultó en estos arrestos. Se sigue investigando el caso. Conductora enfrenta cargos por mortal accidente en Loíza. Ruthie Trenche Chávez, de 40 años, enfrenta cargos tras un accidente de hit and run en el que resultó en la muerte de dos jinetes y sus caballos en Loíza. La División de Patrullas de Carreteras de Carolina del negociado de la Policía de Puerto Rico llevó a cabo la investigación. Este incidente ocurrió el 23 de marzo del año pasado a eso de las 11 y 35 cuando Trenche Chávez, al volante de un Toyota Tundra Gris del año 2019, se desvió de la carretera 188 a la altura del kilómetro 3.9 e impactó a dos equinos y a su jinete en el paseo. Los jinetes José Jaime Díaz Serrano y Eduardo Álvarez Sosa, ambos de 43 años, murieron a causa del impacto y las heridas sufridas. Los equinos también fallecieron en el lugar debido a la magnitud del accidente y los golpes causados. La prueba de aliento realizada a Trenche Chávez reveló un nivel de alcohol en su sangre de 0.15% superior al límite legal establecido. El agente Alexander Gastambide, de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, presentó el caso al fiscal Gilberto Yerbolini, quien radicó cargos por imprudencia y negligencia, manejo bajo los efectos de bebidas embriagantes, daño corporal grave y maltrato de animales. El juez Orlando Puldón del Tribunal de Carolina encontró causa probable para su arresto y le fijó una fianza de 30 mil dólares, la cual Trenche Chávez prestó. La vista preliminar fue programada para el 10 de julio de este año. Este trágico accidente ha generado conmoción y ha hecho un llamado sobre la necesidad de una mayor responsabilidad en las carreteras. Y yo me pregunto, ¿qué habrá pasado con el caso de Cosculluela y su jipeta Homer que todo el mundo sabía que era de él? Se sigue investigando el caso. Arrestan a un abusador en Vegabaja por maltrato a un anciano y alteración de la paz. Luis Enrique Clas Collazo, de 29 años y residente de Morovis, fue arrestado por agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están adscritos al distrito de Vegabaja por cargos de agresión agravada y alteración a la paz tras un incidente ocurrido el pasado miércoles en el barrio Pugnado Adentro. Según el informe preliminar, Clas Collazo, en medio de una acalorada discusión, agredió verbalmente con palabras oeses a un hombre de 69 años y luego lo golpeó en el rostro con sus puños. El incidente dejó al hombre mayor necesitado de atención médica, siendo trasladado a una institución hospitalaria. El agente Ángel Rosario Rivera, de la Unidad de Servicios Técnicos, documentó la escena con fotografías, mientras que el agente investigador Emilio López consultó el caso con la fiscal Arlen González. La fiscal ordenó radicar cargos por maltrato a una persona de edad avanzada en violación al artículo 127 del Código Penal y alteración a la paz, artículo 241 del Código Penal. La jueza Jessica Martínez del Tribunal de Vegabaja encontró causa probable y le fijó una fianza de 7 mil dólares, la cual Clas Collazo pagó. El acusado fue fichado y dejado en libertad con supervisión electrónica hasta la vista preliminar. Se sigue investigando el caso. Incautan una motora y dentro de ella marihuana en un residencial de Bayamón. Durante un patrullaje preventivo en el residencial Virgilio Dávila, agentes de la unidad motorizada del negociado de la Policía de Puerto Rico incautaron una motora que contenía 24 copos de marihuana. El hallazgo ocurrió en el edificio 20 del mencionado residencial. La motora incautada es una Yamaha Zuma del año 2022. Al revisar el vehículo, los agentes encontraron los copos de marihuana en su interior. Aún siguen esperando al dueño que vaya a reclamarla. La motora. Hasta el momento no se ha realizado ningún arresto en relación con este caso. La agente Belitza Onofre, bajo la supervisión del sargento Juan Rodríguez, ambos adscritos a la unidad motorizada, están a cargo de la investigación. Y se quedarán esperando al dueño porque no llegará. Se sigue investigando el caso. Arrestan a dos individuos en Manatí por violaciones a la ley de drogas. Agentes de la División de Arrestos y Allanamientos del área de Arecibo del negociado de la Policía de Puerto Rico ejecutaron dos órdenes de arresto en el pueblo de Manatí el pasado viernes, resultando en la detención de Luis Antonio Vallespi Mendoza y Johan Efraín Arroyo Sánchez, ambos acusados de delitos relacionados con drogas. Luis Antonio Vallespi Mendoza, de 44 años, fue arrestado tras una orden de arresto por sustancias controladas. Por otro lado, Johan Efraín Arroyo, de 37 años, también fue detenido bajo una orden de arresto por el mismo delito. Las órdenes fueron emitidas y ejecutadas por el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Primera Instancia en Arecibo. Vallespi Mendoza no pudo pagar la fianza de 50 mil dólares, mientras que Arroyo Sánchez no logró cubrir la fianza de 10 mil, por lo que ambos fueron ingresados en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar para ambos, que fue programada para el 9 de julio del presente año. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News. Mundo X News.